Córdoba no le pide nada a Pedri, Córdoba no le pide nada a Pedri No se pasen, como ven gambeteros, ahora resulta que Sebastián Córdoba es mejor que Pedri Si nos queda claro que los tigres aspiran a ser el Barcelona mexicano Pero de ahí a iniciar con estas comparativas tan manchadas, pues ya es otra cosa Para darles contexto, les platicamos de quien salió tan tremenda comparación Fue el analista de ESPN, Francisco Gabriel de Anda, quien se aventó la puntada de decir que Córdoba no le pide absolutamente nada a Pedri Así es, el intermitente de Córdoba que está en Tigres y que le ha costado mucho ser constante, según palabras de Paco Gabriel No le pide nada de nada a Pedri, la joya del Barcelona, el que vale 80 millones de euros El que recolecta admiración y premios por el mundo, el que hizo sonreír a Messi Son sus palabras gambeteros, unas muy polémicas definitivamente Pero de verdad gambeteros, vamos ubicándonos Las razones de que Anda da para argumentar que Sebas no le pide nada a Pedri Y que casi casi es mejor el mexicano, es porque dice que Córdoba tiene mejor golpeo de balón Que porque Córdoba le pega con las dos y Pedri comete el pecado de solamente derecho A esto, de Anda, le agregó que Córdoba ha metido más goles de media distancia que Pedri Porque el del Barça lleva uno y Córdoba ya hasta perdieron la cuenta No bueno Es que de verdad, hay que ubicarse gambeteros Ponen de ejemplo los goles de media distancia o el ser ambidiestro Pero para ser el mejor jugador hay que partir desde un fundamento básico del fútbol Para ser un buen futbolista se tiene que jugar siempre bien O al menos la mayoría de las veces La gran mayoría de las veces Pero si no eres titular indiscutible Si metes gol cada seis meses, no eres constante Pues no te puedes considerar mejor que alguien Mucho menos no pedirle nada a alguien como Pedri Que es el baluarte del Barcelona, uno de los clubes más poderosos del mundo Utilizando lógica, pues hasta el jugador más malo y sobrevalorado del mundo puede meter goles Pero eso no lo hace no pedirle nada a nadie El que es malo, pues malo se queda Ahora bien, eso de tener chispazos tampoco te hace el mejor jugador Ni buen jugador Lo que te hace buen jugador, insistimos, es la constancia Constancia La cual es clave para ser el mejor Y hay que decirlo Córdoba no ha conseguido ser constante en su carrera Ha sido intermitente Por eso mismo, no se le puede ni siquiera mencionar en el mismo párrafo que a Pedri Comen en mesas separadas y punto Hay un mundo de diferencia entre uno y otro Y eso Gambeteros, es la gran realidad Pero a ver Gambeteros, tampoco queremos desvalorizar lo que tenemos en nuestro país La verdad, nos encantaría tener en Córdoba nuestro Pedri Pero para empezar, las edades son distintas Sebas está más para allá que para acá Y en su carrera sigue estando estancado Sin ser referente, sin ser constante Sin sobresalir cada partido con Tigres Y eso lo aleja del sueño que tiene de ir a Europa Pedri, pues Pedri es seleccionado indiscutible de la mayor de España Y es el pilar de la chabineta Brilla en el Barcelona y hace sonreír a Messi ¿Alguna vez Córdoba habrá hecho sonreír a Messi? Nosotros en la Gambeta hemos sido bastante críticos en el juego de Córdoba Justamente porque sabemos la calidad que tiene Porque sabemos que si se le exige puede llegar a dar mucho No solo a su club, sino al fútbol mexicano en general ¿Qué más quisiéramos que de verdad fuera nuestro Pedri en Qatar? Pero eso está lejos de suceder Aunque insistimos Gambeteros Sabemos que si se le exige puede llegar a dar mucho Pero por ahora no ha querido madurar en su juego Y al parecer mentalmente tampoco se ha decidido a dar el salto Así de loca la comparación Gambeteros Pero nos gustaría ahora leerlos a ustedes en los comentarios ¿Qué opinan al respecto? Tal vez alguna de ustedes puede estar de acuerdo con Paco de Anda O puede estar en desacuerdo Queremos leerlos y lo haremos muy atentamente para conocer Tu forma de pensar respecto a este caso Que vaya quedado mucho de qué hablar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!